Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. Voy a tratar de desarrollar mi intervención, señor Presidente, en tres aspectos. Uno, en de qué estamos hablando sobre este canje de deuda bajo ley local, en segundo lugar sobre el mensaje y las consideraciones que tiene este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, y en tercer lugar, consideraciones más generales sobre lo que estamos debatiendo. Bueno, sobre el canje de esta deuda y de lo que estamos hablando, señor Presidente, está claro que estamos bajo títulos emitidos bajo legislación argentina que entran al canje y ronda sin contar los intereses en más de 41.000, 42.000 millones de dólares, de los cuales un 55% está en manos privadas, mientras el restante en el sector público. Como también todos vamos a coincidir acá, la mayor parte de la deuda del Estado en ley local no está entrando en canje porque está emitida a intrasector público, con instrumentos que son intransferibles como son las letras del Banco Central de la República Argentina. Y por supuesto que lo que fue, a diferencia de la ley internacional, arreglar la ley local es mucho más fácil porque no se requiere, señor Presidente, de la aceptación de los bonistas y con una ley del Congreso, con lo que hoy estamos en revisión, remitido por el Senado realizando en esta honorable Cámara, se cambian las condiciones y eso es un acto más que suficiente para poder reestructurar y negociar en mejores condiciones. El canje será por nuevos bonos en dólares y por bonos en pesos atados a la inflación, ajustados por ser. Se despeja así, señor Presidente, y esto nosotros creemos desde Juntos por el Cambio que es positivo, pero que también hace un llamado de atención, que se despeja todo tipo de vencimiento durante el mandato del actual Presidente Alberto Fernández, al igual de lo que va a suceder con la ley bajo jurisdicción extranjera, y a partir del año 2024, volveremos a tener vencimientos muchísimos más abultados. Es por eso que ahí entro a la segunda cuestión, que tiene que ver con las consideraciones del mensaje que ha remitido el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahí claramente, Presidente, el proyecto habla sobre pautas y senderos fiscales que harán sostenible la nueva deuda. Pero ahí también debemos remarcar que tenemos una especie de diferencia en lo que fuera la presentación del Ministro en febrero en este Congreso de la Nación, ya que producto de la situación de la pandemia y de lo que estamos atravesando, es una consideración que ha quedado desdibujada o desdescontactualizada. Mire, Presidente, podremos discutir un número más, un número menos, pero este año, y algo decía el Diputado Laspina, vamos a tener un déficit que va a oscilar entre el 11 y el 12% del PBI, uno de los mayores déficits de la historia económica de la Argentina. En ese aspecto necesitamos claramente, Presidente, que el Gobierno marque un rumbo, un rumbo como que nos permita saber cómo se va a corregir el desequilibrio a partir del año que viene. Porque si no decimos esto, de lo contrario, esta renegociación no será ninguna solución y la sostenibilidad de la deuda que hoy estamos poniendo en debate, de la que habla constantemente el Ministro Guzmán, quedará solo en palabras. Presidente, no hay posibilidad de sostenibilidad de la deuda si no hay equilibrio presupuestario. El proyecto también nos hace mención que para crecer tienen que aumentar las exportaciones. Y esto es algo de lo que el Ministro Guzmán como el Ministro Culfas nos hablan siempre y los hemos escuchado en reiteradas oportunidades. Pero tengo que decir que también existe una fuerte incoherencia entre ese discurso y las políticas que se aplican. ¿Y por qué digo esto, Presidente? Porque dicen que las exportaciones son centrales para crecer a largo plazo y hacer sostenible la deuda, pero en los hechos vemos cómo se intenta constantemente subir retenciones y así se hace. Intervienen en el mercado de cambios generando miles de distorsiones, llevan a los importadores de insumos a comprar con dólar mucho más caro, van y vienen en el avance que es importante para este país en lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea y dificultan la existencia de nuevas empresas como pueden ser las SAS. Realmente, Presidente, nosotros por supuesto que vamos a acompañar como lo hicimos bajo jurisdicción extranjera, pero realmente no se ve un correlato entre lo que se dice y lo que sobre las exportaciones y otras cuestiones se hacen. Y para ir cerrando, como usted sabe, desde el inicio de las gestiones nosotros apoyamos el proceso de reestructuración de la deuda, porque lo importante era evitar un nuevo periodo de incumplimiento de nuestras obligaciones, cuestión recurrente e histórica en nuestro país. Una vez más, vamos a manifestar nuestro acompañamiento en este proceso que ahora comprende esta deuda tomada bajo ley local. De la misma manera, Presidente, que lo hicimos con la negociación de la deuda bajo ley extranjera. Y en ese aspecto es que cuando en ese momento solicitamos al Gobierno Nacional que lleve a cabo una negociación seria, real y no sólo testimonial con los acreedores, porque era necesario que este proceso culmine de forma beneficiosa para el conjunto de la sociedad argentina. Por supuesto que es auspicioso el acuerdo que se ha alcanzado en el día de hoy y que han informado. Es un primer gran paso, una condición necesaria, pero no suficiente, hacia una economía mucho más ordenada y con una clara perspectiva de futuro. Y voy cerrando, mire, Presidente, todos los esfuerzos deben estar puestos además en no dañar la reputación de nuestro país, porque esto nos alejaría aún más de los mercados de crédito que hoy son muy necesarios para nuestra recuperación económica en el corto plazo y para sostener un crecimiento estable en el tiempo. Y como bien decía el Diputado de La Espina, nosotros desde Juntos por el Cambio vamos a acompañar, esperamos que el mercado reconozca el esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina, pero también esperamos que el Gobierno entienda que no hay sostenibilidad de la deuda si no hay equilibrio presupuestario. Muchísimas gracias. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.